hola chicos espero que estén muy bien el vídeo de hoy tiene como objetivo reconocer y diferenciar los mecanismos de respiración de los animales recuerden que en el vídeo y clase pasada nosotros vimos lo que era respiración aerobia y anaerobia y en el mismo tema se explicó los mecanismos de respiración en estos organismos que tienen una respiración principalmente anaerobia en este caso vamos a explicar los mecanismos de respiración animal de los animales vamos a comenzar con la respiración directa te mandamos en cuenta que esta respiración a pesar de darse en organismos pluricelulares pluricelulares los organismos que cuentan con esta respiración son organismos que son un poco más simples que los demás organismos pluricelulares porque simples porque a pesar de tener células especializadas para cumplir diferentes funciones no voy a encontrar unos sistemas como tal en este caso la respiración directa se va a dar principalmente como su nombre se indica directamente por la célula que es lo que hace la célula ingresa por medio de la membrana celular el oxígeno y asimismo deja salir por la membrana celular el dióxido de carbono directamente del ambiente directamente del ambiente ahora estas células que están en contacto directo con el medio externo pues simplemente dejan ingresar el oxígeno las células internas de la estructura del organismo lo que hacen es que van a comenzar a percibir ese oxígeno que se filtra por medio de las células y ya logran ingresar a su medio interno este tipo de respiración al darse en organismos tan simples como los moluscos los platelmitos y las esponjas de mar va a ser una respiración que se va a dar directamente por procesos como la osmosis o el transporte pasivo principalmente ya que estamos hablando de moléculas no tan complejas como el oxígeno y el dióxido del carbón ya cuando ingresan el oxígeno en este caso al interior de la célula pues ésta hace sus procesos metabólicos produce energía y como desecho voy a tener el dióxido de carbono ahora voy a pasar a una respiración un poco más compleja esta respiración que se llama respiración cutánea ya la evidencio en organismos como los anélidos que son esos gusanitos de tierra y anfibios principalmente vamos a tener como ejemplo las ranas como se da la respiración cutánea la principal estructura es que se da por medio de la piel pero la piel debe tener tres características la primera característica es que tiene que ser muy delgada constantemente humectada y finalmente tiene que tener gran cantidad de vasos sanguíneos ahora como se debe dar el proceso de respiración en organismos con respiración cutánea la piel a ser tan delgada va a suministrar por medio de poros ese intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entonces ustedes bien saben el oxígeno entra y el dióxido de carbono sale porque necesito que sea humectada porque al estar humectada yo voy a permanecer con estos poros donde realizo el intercambio gaseoso abiertos y constantemente limpios frente a la contaminación del ambiente y no se me va a ver interrumpido ese proceso de respiración y finalmente tengo que tener gran cantidad de vasos sanguíneos lo que me indica es que el organismo no debe tener un sistema sanguíneo complejo sino que gracias a esos vasos sanguíneos yo voy a tener el transporte de esos gases ahora el transporte a todo el organismo para que para que cada célula que me compone el organismo tenga presencia de oxígeno para producir sus procesos nuevamente metabólicos y tener como 18 desecho el dióxido de carbono por otro lado voy a tener también la respiración tráqueal ¿en qué organismos sean? en los insectos ahora debemos aclarar que los insectos son organismos que tienen como característica principal tener una presencia de una estructura que se llama exoesqueleto es decir, son organismos invertebrados pero para poder tener protección y rigidez de su cuerpo cuento con una estructura muy rígida que se llama exoesqueleto ahora, ¿por qué toca mencionar que estos organismos poseen exoesqueleto? porque yo voy a tener estructuras que se llaman, digamos en este caso, dentro del exoesqueleto voy a tener una estructura que se llama espiráculo espiráculo el espiráculo va a ser dos orificios o envaginaciones que va a tener este exoesqueleto para poder tener el intercambio gaseoso tanto de oxígeno como dióxido de carbón cuando los espiráculos, es decir, estos orificios que se encuentran en el exoesqueleto captan el oxígeno captan el oxígeno esta parte de acá es el espiráculo captan el oxígeno pasan a unas estructuras que se llaman tráqueas, que son estos tubitos de acá que van a estar dispersos dentro de todo el organismo dentro de todo el organismo para que el organismo tenga presencia de oxígeno en toda su estructura entonces, los espiráculos son los que me realizan el intercambio gaseoso se encuentran en el exoesqueleto cuando ingresa el gas pasan a las tráqueas y gracias a las tráqueas es que hay un transporte de oxígeno a todo el organismo ahora bien, yo mencionaba el exoesqueleto porque al tener exoesqueleto los insectos mudan ese exoesqueleto cuando ellos van creciendo si ellos mudan ese exoesqueleto y en el exoesqueleto voy a tener los espiráculos pues voy a tener un momento en donde el organismo va a tener problemas para ese intercambio gaseoso por tal motivo también tiene como unas bolsitas tiene como unas bolsitas dentro del organismo que se llaman sacos aéreos que van a ser los sacos aéreos los sacos aéreos van a ser muy importantes porque ellos van a guardar oxígeno cuando el exoesqueleto está mudando cuando el exoesqueleto está mudando entonces, en condiciones normales el insecto por medio del espiráculo recibe el oxígeno lo mando a la tráquea y la tráquea realiza ese proceso de transporte a todo el organismo cuando el organismo muda de exoesqueleto pues yo no voy a tener espiráculos por tal motivo voy a tener que utilizar mis sacos aéreos y frente a ese oxígeno que está guardado en esos sacos aéreos pues yo voy a evitar que el organismo muera ahora pasamos con estructuras un poco más complejas que se llama respiración branquial es decir que se da por medio de branquias y se da pues principalmente en los peces ahora este estas branquias van a ser orificios o envaginaciones de la piel que aumentan la superficie del intercambio de gases e incrementan considerablemente la irrigación sanguínea ahora las branquias pueden ser externas como estas que observamos aquí es decir las vemos así prevista externas y también tengo branquias internas branquias internas ahora estas dependen pues de la necesidad del organismo la respiración branquial es característica de animales acuáticos es decir el oxígeno se capta en moléculas de agua y en donde su medio la concentración de oxígeno está disuelta relativamente baja por eso necesito estas estructuras las cuales van a captar el oxígeno presente en el agua y lo van a ingresar al torrente sanguíneo para que este pues nuevamente lo transporte a todo el organismo realice cada célula su proceso metabólico y tenga como desecho el dióxido de carbono finalmente pues tengo la respiración pulmonar respiración pulmonar que es la que tenemos nosotros los humanos pero también lo va a encontrar en las aves y también la voy a encontrar en otros organismos como digamos los reptiles ahora la estructura principal se llaman pulmones pulmones que van a ser sacos internos formados por membranas y rigadas de muchos vasos sanguíneos los músculos que conforman estos sacos van a tener la capacidad de contracción es decir de agrandarse y disminuir su tamaño frente al proceso que nosotros estemos realizando y voy a tener otros organismos otras estructuras digamos en este caso como la tráquea voy a tener los bronquios y voy a tener los bronquios ahora cuál es la función principal de estos pulmones ellos filtran el oxígeno que entra por medio de la tráquea lo mandan a los pulmones y los pulmones gracias a esos vasos sanguíneos que tienen en toda su estructura pues van a mandar ese oxígeno a todo el organismo gracias al sistema circulatorio y cuando el sistema circulatorio recibe lo que son los desechos de los procesos metabólicos es decir el dióxido de carbono pues igualmente lo va a sacar por la tráquea ahora en el caso de las aves yo voy a tener que las aves van a tener algo que se llaman sacos aéreos y van a ser unas bolsas que aligeran el peso del ave para que ésta pueda volar tengan en cuenta que voy a tener unas modificaciones en las estructuras según la necesidad biológica que tiene el organismo igualmente si ustedes se dieron cuenta a pesar de la estructura o el mecanismo de respiración que yo tengo todos lo que tienen es una estructura de ingreso del oxígeno o de salida del dióxido de carbono unos sistemas de vasos sanguíneos o sistema circulatorio que me transporta este oxígeno a todo el organismo o que me saca este desecho hacia el medio exterior para que yo realice principalmente y favorezca el intercambio gaseoso y que todas las células del organismo puedan cumplir con sus procesos metabólicos listo chicos teniendo en cuenta esto estos van a ser los principales mecanismos de respiración en animales voy a tener estructuras complejas como no tan complejas pero todas priorizando el proceso de respiración o intercambio gaseoso en este caso principalmente la entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono realmente espero que el vídeo sea de su agrado ayude a repasar y a fortalecer el tema espero que se vio en clase espero que estén muy bien se cuidan